Por la inacción de algunas autoridades, incluso algunos malos elementos de la policía, esto tiene conocimiento el coronel Meyer con todo respeto, porque nuestros dirigentes han hablado con él personalmente. Este es el terreno que pertenece al gobierno regional de Ancash, terreno de Chinecas. Estos terrenos que prácticamente son tierra de nadie porque una supuesta comunidad indígena estaría negociando terrenos que siendo el Estado lo hacen ingresar como recursos propios. Esta carretera significa que detrás de ellos hay inversión fuerte y privada. En las noches hay agentes de mal vivir, hay agentes con armas que ponen en zozobra a los vecinos que ya tienen tiempo acá, amenazándolos, usurpando sus terrenos, cobrándole cupo y esta tragedia que va a traer sangre tenemos que evitarla. Un llamado a la fiscalía, a la fiscalía de presión de delito, un llamado a la policía y al ministro del interior que en Chimbote se ha convertido en tierra de nadie y queremos que estas acciones, que son invasiones y lo decimos claramente, están dañando a Nuevo Chimbote. Invasiones que la gran pregunta que nos hacemos es, ¿bajo qué premisa y quiénes son los dueños si no es más que Chinecas? Que pertenece a todos nosotros, pertenece a toda la región. Señor Waldo Ríos, cuide los terrenos del pueblo de Chinecas, que estos no son para negociar bajo la mesa, bajo ninguna comunidad que no les pertenece. No estamos para que estafen a la gente, ni para que asesinen a nadie. Aquí va a haber mucha sangre si las autoridades a quien compete tener los órganos de control, fiscalicen y pongan el dedo en la llaga. Esto es invasión, esto es lo que están vendiendo, esto es lo que están construyendo prácticamente a espaldas del Estado, que es el Perú, a espaldas de la región, a espaldas de una formalización como en este siglo XXI, que hay un Estado de Derecho. Aquí no lo existe. Escúchame, está abierto. Esa es la policía del Perú, Ese es el policía del Perú, Ese es el policía del Perú, qué lindo, son los policías del Perú. Tres veces nos han quemado, tres veces, señor, y no van a venir a ellos a quitarnos de cerca. Y ustedes, y ustedes, no nos están dando la espalda. Ustedes están teniendo problemas por una delimitación de terrenos. Todos tenemos acá, sacamos antecedentes policiales. ¡Suscríbete al canal!